Entonces, ¿bebes? Un poquito. Perdón. ¿Aló? ¿Aló, Nachito? ¿No te parece que ya es hora de que formalicemos? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Qué viene ahora? ¿Qué vas a un maleta si te largas donde tu amiga? No, voy a hacer una visita de cortesía primero. Viviana. ¡Viviana! O sea, este tipo no estuvo cuando más lo necesitaba y ahora, ¿qué? ¿Regresa para seguir desuniendo a la familia? Yo también te extrañé, Isabela. Isabela, Carlos y yo hemos solucionado todo lo que nos distanció. Pero yo no. Primero, te mete ideas en la cabeza para darnos lecciones que no merecemos y después te abandona como un trapo viejo. ¡Madre! ¿Ya ves? ¡De nuevo ese hombre te está poniendo en contra de nosotros! ¡Adelante! Señor de las casas Junior, lo buscan. ¿Quién es? ¿Hola, mi amor? Luciana se va a España y sin avisar. Tranquilo, yo pasé por lo mismo hace unos meses. Fui tras de un taxi. ¡Lo alcancé! ¡Hablé con ella! ¿Y? Igual se fue la condenada. No, no estás ayudando. Y no creo que con esta cosa lleguemos a alcanzarla. ¿Ha pensado en llamarla por teléfono? ¡Ah, lléname de amor! ¡Date un beso con el sol! ¡Lléname de amor! ¡Así! ¡Así! ¡Lléname de amor! ¡Te lo quiero con el amor! ¡Lléname de amor! ¡Ah, lléname de amor! ¡No, no contesta! ¡No, no contesta! ¡Sigue insistiendo, Manolo! ¡No quiero insistir! He llamado un montón de veces y he dejado cientos de mensajes. ¡No pierdas la esperanza! ¡No pierdas la esperanza! Para ti es muy fácil decirlo, porque tú no estás en mi lugar, ¿entiendes? ¡No estás en mi lugar! Manolo, he estado en tu lugar más de mil veces. ¿Aló? Luciana, ¿dónde estás? Camino al aeropuerto. ¿Por qué te vas? Porque tenía que regresar a estudiar España. ¿Y te vas así, sin decirme nada? Manolo, no quería hacerlo más difícil. Luciana, nosotros estamos bien. Sí, yo sé que estábamos bien. ¿Y eso te asusta? Luciana, yo sé que... que hablé del matrimonio muy pronto. Pero si lo dije, es porque quiero pasar el resto de mi vida contigo. Pero, pero si tú no lo crees y no piensas igual que yo... Bueno, no hay nada más que decir. Solo desearte buen viaje. Pero, pero si no es así. Y si te estás yendo, porque, porque tienes miedo. Porque tienes miedo de quemar etapas. Porque crees que es muy pronto. Entonces te pido, por favor, que... Que te bajes del taxi. Y hablemos. Hablemos. Solo hablemos. Aló. Aló. Colgó. Lo siento, Manolo. Yo lo siento más. ¿Y la Luciana se fue para España? Sí. ¿Y Manolo? Se fue tras ella, pero dudo mucho que le alcance y que regresen, ¿ah? No. Ay, eso quiere decir que vuelvo a tener esperanzas con el Manu. Ay, Teresita, tú eres tan bonita, tan linda. ¿Qué haces fijándote en ese narizón juego? A mí no me gusta para ti. Ay, Gladys, es que tú no conoces al Manu. Él es perfecto. Y está escrito que él y yo vamos a terminar juntos. Señor de las Casas, ¿cómo está? Por favor, nada de señor. Para ti soy Miguel Ignacio. Miguel Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, estaba por aquí, quise venir a saludar. Ah, qué lindo, pero ahorita estamos un poquito ocupados. Bueno, entonces enséñame tu oficina y te espero ahí. Ah, el problema es que por el momento esta es mi oficina. Ay, qué lindo. Bueno, entonces yo voy a querer un vaso con agua, con hielo y sin gas, por favor. ¿Se lo traigo? Ruby. Sí, dime Miguel Ignacio. En unos momentos tengo una reunión importante. Ah, entonces espero en el café del frente. No, 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 la reunión no es con Nicolás. Más bien, ¿por qué no la acompañas, Nicolás? O mejor aún, ¿por qué no le haces un tour por la constructora? Ay, me encantaría. Ah, te gustaría, perfecto. Entonces hagamos eso. Espérame afuera un ratito, ¿quieres? Ya, perfecto. Igual voy a querer el agua. ¿Me puedes explicar qué fue eso de... Dime Miguel Ignacio. Hijo, por favor. No te vas a poner celoso. Parecía que le estabas coqueteando. ¿Coquetearle yo a tu novia? Por favor, hijo. Solo me quiero sentir un poco más joven. Estoy tratando de lidiar hace mucho tiempo con el paso de los años. Sabien, tienes razón. Perdóname. Por supuesto que tengo razón, hijo. Ah, y déjame decirte algo. Estoy muy contento de que estés saliendo con una chica de nuestro nivel. Qué bueno. Voy a darle esta vuelta al tour. Coquetearle a su novia, pero... ¿Pero en qué concepto me tiene? Creo que se te fue la mano. No debiste sacarla de la casa. Isabela se estaba comportando como una chiquilla. Tenía que darle un castigo acorde a su proceder. Pero miren quién regresó. No, dejaste que Bruno volviera a la casa. Lo siento mucho. Es nada más y nada menos. Ten cuidado con lo que vas a decir. Acabo de sacar a Isabela de la casa por hablar de más. ¡Calitos! Hermano, cubanito lindo, calo con ella. ¿Dónde has estado? Hoy estamos extrañados. Venga a mis brazos. Venga a mis brazos. Estamos completos. ¡Estamos completos! Qué lindo. Permíteme que te presente también los saludos de mi digna y respetable esposa. Gracias, gracias, gracias. ¿Y su zoom? Bueno, trabajando sus shows infantiles. ¿Trabajando? No me digas. Está atareadísima la condenada. Sí, recibe contratos como cancha. Cuando hiciste guión, ni para en la casa. Yo ni la veo. Estábamos el sábado en este bar y de la nada todo el vino se me cayó encima y vino como tres personas. ¿Y cómo te va con el Miguel Ignacio? ¡Bien! ¿Sólo bien? Sí, solo bien. ¿Pero podrían estar mejor? O podrían estar peor también. Ay, Teresita, el Nachito no quiere formalizar conmigo. Ay, no, chico. Estamos mal, mal, muy mal. Tranquila. Que en unos minutos llegará la solución a todos nuestros males. ¿Habla, buenas aguas? Ah, pero tú las pones, ¿ah? ¿Un poquito de musiquita? Regresa a mí, vuelve otra vez, yo no quiero llorar. Regresa a mí, vuelve otra vez, yo no quiero llorar. Regresa a mí, vuelve otra vez, yo no quiero llorar. Manolo, 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 creo que tu discursión no fue por los puras. Está bajando. ¿Ah? ¿Quién? ¿Ahí está? Vaya, vaya, vaya. Arrega, arrega, arrega. ¿Qué? Arrega, 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 arrega. Caracho, ya me conmovieron Mi amor, mi hamburguesito Estoy trabajando Uy, Fernandita Yo solo quería decirte que Que te amo Ay, mi amor Sí, sí, mi amor Y no voy a dejar de darle gracias al cielo Prudamente he encontrado, mi vida Mi amor, ¿por qué me estás diciendo todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué se me ocurrió? Sí, te amo, ¿ya? Un besito, ya nos vemos más tarde Deja en los vidrios Chao, mi amor Ay, ya no puedo seguir trabajando ¿Cómo me va a hacer eso? Pensando en ti Tú me haces falta Por el recuerdo que has dejado en mi corazón Te extraño tanto Y ya no quiero